Para allá, vemos para adelante. Ya no vemos lo que quedó atrás, sino la gran oportunidad que tenemos. Y qué bueno que un partido como el nuestro pueda aprender de esas experiencias para salir fortalecido. Oye, ¿y sientes presión? Porque de todas maneras es la tierra de Mario, ¿no? Y luego es tu compañero y es el gobernador siempre, de todas maneras, como que no entra muy bien en el flow eso. Bueno, no deja de ser una responsabilidad adicional, pero desde luego no...